Ay, yo me llamo, yo me llamo Yo me llamo Juan Gabriel Hola, mis mariachis Un fuerte aplauso para mis mariachis Probablemente ya De mí te has olvidado Y mientras tanto yo Te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que quieras tú volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy pidiendo demasiado Se me olvidaba que ya habíamos terminado Que nunca volverás Divino Se me olvidaba que ya habíamos terminado Hola, mis amores Que solo yo te quise Ay, madre mía Y dices que me quedes Y me tienes trabajando Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad En la misma ciudad En la misma ciudad Y con tan linda que esté Y nunca volverás Nunca volverás Nunca volverás Nunca volverás Nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo Que solo yo te quise Gracias mis amores Le damos la bienvenida a Juan Gabriel ¿Cómo está caballero? ¿Muy bien? Muy bien, muy bien, feliz Eso es importante Feliz de estar acá Qué linda canción Juan Gabriel Esa canción fue culpable Ay Dios mío Fresita Ay Juan Gabriel, me encantó tu presentación del día de hoy Ibas muy bien Y te quiero preguntar Si al rato que viniste acá Y le dijiste a la gente que cante Luego te saltaste, te equivocaste la letra No, es parte del show No, así no es del show de Juan Gabriel Él tiene la parte alta Se me olvidó otra vez La parte alta, esa no la hiciste La cambiaste porque te desconcentraste Creo La segunda parte, en el segundo verso Lo hiciste muy bien Claro Me encanta tu presentación Lo haces excelente Solamente no O sea, interactuaste sí Pero no te desconcentres Porque sí le cambiaste la letra Tú sabes que sí le cambiaste Y yo me di cuenta Así que, bueno, no importa Errores que de pronto a veces pueden costar Pero un poco más de concentración Y de ahí excelente Interactuaste, como te digo, con el público Con la cámara Con nosotros Nos cantaste Y eso me gustó mucho también Hay que rescatar también eso Nada más Juan Gabriel Muy grande en el escenario Paseando Como decimos ahora con Juan Gabriel Siempre como un pavo real Muy grande Muy lindo esto Bien trabajado Sí hubo una cuestioncita ahí Cuando trabajaste con el público Creo que te saltaste nada más Una parte, me parece A menos que Juan Gabriel tenga esta versión en vivo Y yo me la haya perdido Aceptó Si es que yo me estoy equivocando Lo acepto Y tuviste unas cositas de desafinación En las partes más altas A veces sí, a veces no Y con lo afinado que eres Eso no puede ocurrir en ti Así que, por favor A trabajar más en eso A concentrarse más En que no desafines ni una vez Porque tú eres muy afinado Por favor Grande, Wanga Grande Tu presentación siempre es sorprendente Llena de sentimiento Llena de carisma Esos detalles Como que hablan mis compañeras acá Son muy importantes Las letras de las canciones Son muy importantes Sobre todo si vamos a competir Si estamos en un show en vivo Tú puedes inventarle la letra a la canción Pero estamos en una competencia Entonces La parte de que solo yo te quise Es un gancho muy fuerte No se te puede olvidar Lo hiciste muy elegante Lo hiciste muy elegante La verdad que tengo que felicitarte Porque tienes mucha cancha ya Y lo hiciste muy elegante Se te olvidó Se te olvidó otra vez Como dice Emilia Valga la redundancia de la canción Y lo pudiste remediar Lo pudiste remediar después Te felicito Juan Gabriel Pero ten en cuenta una cosa Que la competencia Se va poniendo más fuerte cada día Más reñida Y estos pequeños detalles Cuentan Y sobre todo cuenta La actuación de los otros participantes Si son mejores O si hay menos errores O si hay menos errores Exacto Por favor Juan Gabriel A la sala de yo me llamo Señor Señor